Vale, pues vamos a terminar el juego ya Voy a grabar ya estos últimos episodios, si no... Bueno, habréis visto que he grabado uno Y el otro el día siguiente, vamos Así que vamos a terminar con la última historia ¿Cómo terminará todo este asunto? Ni siquiera es más sabio lo que hacía ¿Por qué el canón se ha hecho? ¿Por qué no se ha hecho lo que se ha hecho? Oh, qué rojo Eh, Juan, pues no eras un héroe al final Esta pantalla era... Jodita Mira, tengo un scooter Va a chocar, va a hacer... Esa frase ha ido demasiado rápido, ¿no? El abuelo de Eggman... Pero el abuelo de Eggman ya está muerto, ¿no? Ah, mamá, ese señor vieja me da miedo Mierda, no... A ver, una mierda... A ver, seamos sinceros A no ser de que con las gemas, eso Reviente la de Dios Y lo raro es que estos no estén ardiendo No, 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 no... Este es el abuelo de Eggman, que es curioso saber de donde viene Eggman, viene de ese viejo, pero no sabemos que son los padres de Eggman, será muy interesante saberlo. ¡Que cabrón! Vamos a ver, que es lo que grabo el abuelo. No, no, no. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué se hizo el final de la vida? ¿Por qué se hizo el final de la vida? El ejército de Eggman, en ese día, se encontró a la colonia. El objetivo es, por supuesto, que es el proyecto. Los compañeros de los frio, mi madre, mi madre María, ¿cómo estás? Es curioso, ¿María es hermana de Eggman o es prima de Eggman? Nunca me quedo claro. Hostia, me ha dado un miedo. Dios, ya está, se me ha reventado el pez ya. No, 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 nada, 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 nada. Claro, es raro que Eggman no tenga familia. Muy raro. Es que digo, es súper raro. Podían haber hecho algo con lo de Eggman y su familia, pero bueno. ¿Ese planeta es más un huevo que un... ¿Ese planeta es más un huevo? ¿Ese planeta es más un huevo que un planeta es más un huevo? ¿Ese planeta es más un huevo? ¿Espera? ¿Por qué ahora es pequeña? ¿Espera? Aquí ha habido una traducción más mala que buena Además, Tails está hablando, se supone que está hablando y no está diciendo nada Vale, empezamos con... Sí, empezamos con Sonic Creo que hay que jugar con todos Así que... A ver, pues... Ah, espera, no ¿Eh? ¿Empezamos con Tails? Vale, vamos a ir con mucho cuidado y a coger todas las gemas y vidas que podamos ¿Por qué? Cabrón, 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 cabrón... Eh, no quería subir, pero bueno. ¡Jaja! ¿Ahora por qué hay paredes? Mierda. ¡Uh! ¡Vuela Tails! ¡Uh! Hay pocas temas ahí con Tails, tío. Lo sabía, lo sabía totalmente. Sabía que estos, cuando me salieron uno de esos, sabía ya que lo habíamos jodido. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué putada! No puedo, tiene que ser... Bueno, no se esté levantado. ¿Ahora? ¡Mierda! No. No. Tiene que ser cuando eso baje. Mierda. Es que, tío, ¿sabes? No puedo... Vale, sí. No llega, tío. No llega. Ahora. ¿Y ahora? Ya está, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué era eso? Vale, ahora ya está. ¿Veis? Es continuo, tío. Así que hay que tener un cuidado, porque esto es continuo, ¿eh? Y lo peor es el de Knuckles y el de Rose, que creo que hay tiempo, tío. No, 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 no. No, 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 no. Es que lo sé, ¿eh? Sé que eres un hijo de puta, ¿eh? Tú también sabes que eres un hijo de puta. ¡Me vas a matar! Me va a quitar una vida, es que... Lo he acabado con el saco, venga. Lo he acabado con el saco, venga. Estoy sufriendo, tío. ¡No, los bolas! Los bolas, tío. Vale, y ahora me imagino que este sube y ahora uno sube, ¿no? Pues no tengo vida con Eggman, ¿eh? No tengo vida con Eggman Como uno coja... Como uno coja eso, vamos, Rins... ¡Wow! ¡Puto el control aquí! ¡Puta! ¡Qué cerdan, chaval! Yo tengo para delante... ¡Aaah! Un golpe y ya me mataba, tío... Menos mal que hay cuatro vidas... ¡Cállame! ¡Me podía haber dado vida! ¡Puto asco, tío! Tío, me cago en los... Los cabezachados, tío... ¡No, no, no! ¡Lo he buscado en esta zona! ¡Me he buscado en el fondo! ¡No! ¡Ya! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡No lo he buscado! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Cállame sobre ver! ¡Anchimé! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡El es lo cual, tío! ¡You! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es que me veo venir estos cabrones! ¡Suscríbete! ¿A que te voy a volver? ¡Me imagino que hay que golpearlo! ¡Porque! ¡Suscríbete! 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 ¡Claro! Vale, lo tengo que hacer. ¡Dale, dale, dale! ¿No? ¡Ahí perfecto! Era... Esto de mi solo era esto de mi... Perfecto, ya la Knuckles. Con Knuckles creo que era ir por debajo del agua. ¡Vaya asco! Es verdad. Creo, ¿eh? Era ir por debajo del agua, si mal no recuerdo. Era una asquerosidad. Creo que por eso es por lo que nunca he conseguido, porque me moría. Es que no me acuerdo. No sé si voy a hacer esto, ¿eh? No sé si voy a hacer esto, ¿eh? Vale. Justamente ahora he roto... He roto algo ahí, debajo del agua. He roto algo, pero no sé lo que es. No, bien. Puedo mirar. He roto algo. Vale. Simplemente eso. Vamos a poner aire. Porque... Si no cojo aire, va a pasar lo que pasa, que Knuckles muere. Me voy a ir por ahí a ver. Me voy a morir, era verdad. Y no voy a morir... ...ya verdad. ¿Cómo paso por ahí ahora? Necesito una burbujita Perfecto Y ahora ¿Cómo paso por ahí? Eh, es manchi Ah, a mi no Que la vamos a coger ahí, eh Es que, lo de, lo de nadar con naques No lo hago, tío No llega No, 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 hacia abajo Me muero No No Y se me ahogó, tío Se me ahogó Lo tengo que volver a hacer todo Uy, he arriesgado demasiado Vale, ¿dónde está aquí lo de parar tiempo? Vale, está ahí Vida, o sea, lo que es aire Eh, mira, Big Tío, Big, ¿qué haces aquí? Estás hasta en la sopa, tío Big, el gato, el gato, el troco Yo con lo que necesito es aire Joder Ya está, no tengo que volver, ¿no? Dime que no tengo que volver, por favor Bueno, mal Vale Ahora viene el peligro Que es Sonic El peligro El peligro es Sonic ¿Me caigo? Tengo que caer No es caerse Me parece muy justo, ¿eh? ¿Sabes cuál es el problema? Que si Que si pierdo Tengo que volver a hacer todo Ese problema Todo lo que he hecho hasta ahora Lo tengo que volver a hacer Bien, y esto ¿Cómo se hace ahora? Vale ¿Entonces? Joder, ¿entonces qué? O sea, por ahí Entonces, tío Es que no lo he Digo yo, ¿eh? Vale Porque engañoso es el juego, tío Hombre, hostia No Las permitas Ya, ya sé que el agua no me dejara pasar Entonces, ¿qué hago? Amigo Amigo, ¿qué hago? Uh Sí, bueno Vale, espera Se me olvidaba que con Sonic puedo hacer eso Pero totalmente se me olvidaba Espera Ah, espera, espera, espera Ya sé Joder Es que es complicado, ¿eh? Ahora sí que se ha complicado todo esto Hay que andar con mil ojos aquí, tío Si no La cago totalmente Mierda No te mueras En algún momento hay que saltar Me da la sensación, ¿eh? Que no me acuerdo, tío Estoy, estoy nervioso, tío Estoy nervioso No quiero morir, tío No quiero morir Oh 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 Vale, ya estoy más, ya estoy más relajado La pantalla jodida Ah, creo que no lo hemos pasado No es mi día Que asco Que asco Tenía de esta pantalla Era una mierda, tío Porque había que hacerlo con todos Que no vales nada en este juego No vales nada en este juego Vija hace más que tú Ahora sí que lo has identificado Porque es negro, ¿no? No es verdad No es nada, Emy No se olviden de todo Yo también No quiero que lo haga No necesito ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si puedo coger todos los rings Vale y ahora Se complica Porque no se lo que hay que hacer Yo me lo imagino Pero Me lo imagino Que será ir hacia delante Esquivando todas las bolas Pero Pasa eso Dios Lo hice Aunque en realidad me ha matado Pero bueno Pero lo hice Lo hice De verdad En serio Una hora eh Una hora exacta Que llevo de vídeo Para matar a este He insultado de todo O sea He soltao mierda Hasta en el carnet de identidad Ahora es grande Hay tres knuckles Todo épico Ya estoy subiendo hasta debajo de la chicha Si, si se atrapa la infanza el de la caos, no hay que establecerlo la pierna de las escuelas del emeraldo. ¿Que es la fiesta? ¿Que es la fiesta en la caos? Si, si te cierras con un esto, se intentos abrir el descanso del Caos. Si, si, ¿que es el caos de la caos? ¡Que es el caos de la caos de la caos! Si, 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 si se golpeas un caos de la caos de la caos, ¿¡recuidho de detalles de la caos de los timbres de los polécticas? Si hay que bajar la caos de la caos de la caos, es que hay que hacer la caos de la caos y la caos de la caos de la caos... Vamos a Do Bueno Me odia el que me maneja Pero vale No sé por qué Knuckles mira así Me da cosas, ¿sabes? Y ahora Son Goku y Vegeta Super Saiyanins Y ahora es cuando todo el mundo Iría Shadows, otra fuerza Que Shadows es como más dorado, ¿no? O sea, es como un dorado plateado Este combate no me acuerdo Literalmente no me acuerdo cómo se hace este combate Voy a morir muchas veces Y me voy a cabrear un huevo No me acuerdo cómo se hace Si es así, me parece muy fácil Ahora es Shadows Se cambia entre los dos Cada uno da un golpe, ¿vale? Cada uno tiene 50 gris Tres golpes más todavía Tres golpes más, tío No, no, no Mierda, mierda Ah, vale No te quitan los ríos Te echa a pasar Eh, no puedo ir hacia ambos lados, ¿sabes? Uh, ha estado muy justo ¿El último golpe lo da asado? Por lo que estoy viendo Creo que hay que dar dos golpes Dos golpes más O sea, tres golpes más Por lo que veo Vale, y lo gracioso es que Te empuja tan fuerte Que te pira hacia atrás de todo Dos golpes más El último lo da asado, creo Y me ha hecho gracia porque Sonic le ha preguntado Shadow, ¿cómo vas de Rhinx? ¿Sabes? ¿Cómo vas de anillo? Venga, ¿por qué no? O sea, el último golpe Me lo imaginaba Lo da asado Nada, presión cero, ¿eh? Presión cero Que el último golpe lo tiene que dar asado Presión cero Gracias He hecho con gripe Te tengo un asco Que lo he hecho a la primera Del asco que tengo A este bicho Del asco que tengo al bicho Lo he hecho a la primera Creo que está Que el último golpe se está Que el último golpe lo tenemos Que el último golpe se ha Si no, es posible Que el último golpe lo vamos a Tijudo Que el último golpe que es Esa es la primera Que el último golpe lo tuvo Se ha quedado Que el último golpe Big Bad Attack Una curiosidad que os voy a decir Es que el Team Sonic Tenía pensado que Sado No fuese a aparecer nunca más Este era el final de Sado Sado moría realmente para ellos Moría aquí Sado ¿Eh? Sombra, te morías en este juego ¿Eh? ¡A la capa! ¡Pum! Pero tuvo tanta fama Sado Como personaje Que dijeron ¿Para qué le vamos a matar? ¿Sabes? Ya ¿Sabes? ¿Qué le vamos a matar? ¿Qué le vamos a matar? ¿ No? ¿No sólo viva la vida? Lo eliminé Un reloj de bunche Hilary A mí... Sado Corde LAURA Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A ver, G-san es un héroe. Siempre ha sido una conversación como G-san. Entonces... G-san ha sido un héroe. Bueno, ¿verdad? Eso es lo que nos hemos hecho. Así es, ¿verdad? ¡Gracias! ¿Pero te voy a matar a un día? ¿Pero te voy a matar a un día? ¡Déjame, G-san! Me parece que no lo haré. Y... Hoy... La conversación ha pasado muy rápido, ¿eh? Ni siquiera la que se hizo, ¿no? No. Se lo hace. Las conversaciones han pasado demasiado rápido, ¿eh? ¡Ah, no te voy a matar! ¡Esta te voy a matar a un día! ¡Vamos, regresamos! Adiós, Shadow the Hedgehog. Para un juego de Sonic, pero bueno, vuelvo a decir, Shadow no iba a volver a aparecer, Shadow debería haber muerto aquí, pero eso, vamos, tuvo demasiada fama, ¿no? Demasiada fama y es lo que tiene. Bueno, le tengo un asco de verdad a esta última pantalla, por el que hace así nada y todo, tío, o sea, un asco enorme, ¿eh? Y aquí todo el mando, porque creo que no hay nada. Y bueno, terminamos con Sonic Adventure 2, ya que me lo pedíais, en honor a la película, que fue bastante buena. Siguiente juego sería Sonic Heroes, pero no ahora, o al menos no es mi intención hacerlo ahora, igual en un tiempo, no sé, depende de lo que me entreganas, ¿sabes? Bueno, vamos a ver qué hay al final, y si hay algo al final, creo. ¿Tú la ves? No tengo yo. 4 y 20 van a dar. O sea, he empezado a las... A las 2 y media creo que he empezado. Y el puto bicho ese de mierda, voy a editar lo que es. En cuanto me muera una vez, voy a editar al último combate que hago con él, porque... O sea, es el peor jefe de todos, ¿eh? El peor. Asqueroso. Mortal. Amasallador. Una porquería. Tendrá una nueva aventura, pero no ahora. ¿Ves? Dicen que Heroes no es una aventura de 3, pero... Como si lo fuese, tío. 34, venga. ¿Y qué me va a dar? Todas las frases controladas del jefe final es disponible. Le van a dar por saco a los jefes finales. Vale, pues... Ya no hay nada más. Y os dejo aquí... Porque mira, se ha oscurecido tanto que ya está oscurecida hasta la cámara. Una hora y 20 minutos. Grabando. Pues nada. Solo son lo que son 3 pantallas. O sea, una pantalla grande. Con todos los personajes. Un jefe y el jefe final. Y puto pelota. No hay más. Bueno, nada, mis felicitaciones. Espero que hayáis disfrutado... Eh... Tipo, perdón. Sonic Adventure 2. Battle. Que no sé... Creo que Battle era una expansión o algo así. Y ya digo, la próxima vez sería Sonic Heroes. Y... Terminaríamos con... Shadow the Hedgehog. Vamos. Eh... O al menos mi intención es subir hasta Shadow the Hedgehog. No subir más de Sonic. Porque total... A no ser que, como vuelva a decir... Como dije, no sé, en otro capítulo. Si... Hay un juego de Sonic que me gusta bastante más... Bastante mucho. O saquen una Adventure 3 o algo por el estilo. Pues venga, tiro hacia adelante. Porque tenía ganas de quitarme ya este juego de por medio. Y que no se estropee el ordenador. Para no tener que volver a hacer eso. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós, gente! ¡Adiós, gente! ¡Suscríbete al canal!